Perdí todo lo de la casa de adentro, todo. Estamos hablando de la cama, los sillones, el televisor, la nevera, todo eso se inundó arriba. El piso se inundó y bastante porque como es arriba y está encerrado allá, completamente inundado, la ropa, perdí papeles bien importantes también. Inclusive me recuerdo que fui aquí abajo a buscarle en el refugio y me trataron como una perra. Me fui del sitio bien molesta porque es que yo no entiendo por qué la gente no acaba de madurar, la gente con su asquerosidad, que es la palabra que le cabe, y no se abochona de estar discriminando tanto a la gente y de estar viviendo con ese prejuicio que tienen. Se piensan que porque uno sea de este tipo de personalidad, pues le afecta, a ellos le afecta, ellos se ponen y te rechazan. Me mandaron de ahí, me mandaron para una espinoza y no me aceptaron ahí abajo tampoco en espinoza. En ningún momento me quisieron ayudar. Todo diría yo cuestión más de discrimen. Y me paré allí y como yo no era de ese barrio, me mandaron para acá de nuevo y yo dije no voy a ir más nada porque se supone que ellos a mí me aceptaran rápido que yo entrara. Y no fui, seguí así mojándome. Cuando llovía me mojaba y sacaba el agua, así estaba. Fue duro, no te creas, fue duro, desde el corazón que fue bien duro. A mí nunca me pusieron el tordo, ya a lo último. Fue que me vieron a poner un tordo y yo no estaba. Y ellos vinieron y lo montaron porque eso estaba, como no estaba abierto ni nada, estaba abierto, perdón. Pues ellos entraron y ellos montaron un tordo. Ya lo último, ya de antier, prácticamente antier, como uno dice. Yo le pongo como hace ocho meses atrás, estuvo ahí con un tordo y hasta que se tiró la torta. No sé por qué ellos a mí nunca me montaron el tordo. Nunca. Ellos le montaron el tordo a casi todo el mundo aquí en este barrio. Todavía arriba, mira, hay uno puesto. Ahí que se había puesto. En la casa que le tiraron la torta también había uno puesto. Yo con palitos bellos y todo. Y a mí nunca me montaron ese tordo hasta lo último que me vieron a montar el tordo. No sé si es por discrimen o tú se ve como esto. Ven a uno así y ellos rápido se ponen ignorantes.